Como un mar eterno quiero ser yo libre amor Para que cuando cante llegara tu corazón Para que cuando estés solo poder oírme Como si se tratara de sirenar oírme Siéntela, llama de la libertad Y no tengas miedo para volar Abre tu corazón extraño y miéntete a diario Miente y di que no me quieres Miente y di que no me quieres Miéntete como antes siempre Miéntete Miéntete en tu corazón Yo la riego